¡Súper Mario 3D World! 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 Tengo que ver 3 horas de videos Y tengo 4 horas para entregar la tarea Ya verán como estoy A ver, aquí que era Oh esto, Sonic Extreme Alguien dijo Sonic Extreme, amigos La verdad es que ni sé A que representa esto Pero pues interesante bonus, ¿no? Uy, no sé por qué me acordé de Sonic Joder, no salten Agüeonados Agüeonados, chavistas Oh, espera, no ¿Pasa algo? Sí, ahí no Bueno, espero que no haya algo arriba Es que ¿Cómo se llega ahí, gente? ¿Cómo le hace uno para llegar allá? Ok, a ver Algo me dice que No puedo todavía Entrar a la bandera Así que no caigas en la bandera, Peach Es que tío, ¿por dónde es esto, chavo? Mira, aquí hay una escalera, por ejemplo Oh, esto parece pastel Eh, no Gente, ¿por dónde? No me digan que van a querer que yo me vaya volando Para allá haciendo un salto de fe No, ¿verdad? No, o sea O sea, no No parece que hay alguna estrella por ahí A ver, así tal vez Joder el tiempo, gente Y si ahí Ya dije mucho la palabra, gente Tu, 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 tu No, es que me da miedo Me da miedo hacer ¡Ah! Hacer pupú A ver, por lo menos Coño, 2000 puntos, Peach ¡Patética! Bueno, llevamos 11 minutos grabando Todavía estamos en buen tipo para romperla en este video, ¿no? No sé por qué pensé que había que hacer Peach Pero bueno ¿Dónde está la tercera estrella? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le puede orientar? Necesito orientación Yo no sé dónde se encuentra Ey, dime dónde está Ya te dije que no se puede Joder, qué fome Bueno, eh, ok Eh, algo más por aquí, pibes Bueno, pues vamos al próximo nivel Eh, solo tenemos una opción, ¿verdad? Ya déjame de molestar, hijo de puta Bueno, eh, mundo Bowser 3 Puro símbolo Asalto al convoy enemigo Y vamos a ponerlo en aleatorio por última vez Porque pues siempre salen los mismos Oh, oh, el Mario Verde Oh, hola amigos, ¿cómo están? Ah, mira, el payaso, ¿eh? El Pennywise Cuidado que son bien trolos aquí, ¿eh? Son bien trolazos No, Luigi Ah, Luigi ¿Pero qué hace el Luigi? ¡Lueggi! Ay, maldita sea, Luigi Me estás haciendo quedar, ¿eh? Quedar ya saben cómo, ¿no? Quedar, literalmente Quedar payaso Joder Me estás haciendo quedar Luigi Ah, bueno Ah, cóndor Cóndor, cóndor Coño, cóndor Cóndor de la madre El cóndor de tu madre Mamá huevo Bueno, ya Pues es que Ah, pibe Y aparte está bueno porque es como Ay, pero no puedo No puedo escupir, gente No puedo No puedo sacar mi Mi poder de ¡Bendejo! ¿Cómo explican eso? No, es una trampa Tener el El bloque en la cabeza, ¿eh? Es una Ah Es un trapo esa cosa Una trampita, ¿eh? Una trampiña Piña Ay, coño de la madre Es que, a ver ¿Por qué tienes que Complicarte la maldita vida En esta parte, Luigi? Siempre estás a punto de morir Eso no está chévere Necesitas demostrar ¡Coño! Necesitas demostrar Fortaleza a los niños Luigi es amigo De los chicos A ver Ay, Dios mío Lo que vas a hacer, ¿eh? Ah, bueno Mira, y tus boomerangs No llegan, ¿eh? No llegan, pibe No llegan, ¿eh? Se quedan recortos Bueno, a ver Tal vez con esta flor La vida no se come Mira, tú me... Espérame ¿Será? ¿Que los tengo que tirar, gente? No, no vean un carajo Por hacer esa Maravillosa hazaña A ver Rápido Pícale, pícale, pícale Pero, ok, ya Muy bien Nada más Si ya tengo que usar Mis poderes psíquicos De la mano Joder, no Mamá huevo Mamá huevo Oh Oh Joder, tío ¡Qué perturbador! A ver Cuidado, cuidado, cuidado Pibe, cuidado Y todo va a salir Correctamente Espérame, tío No, tío Me voy a morir ¡Coño! Entra a la puerta Uy, no Quería el sello Pero, pues Te freseas, Luigi En serio Te odio Me caes Pero muy mal Gente ¿Por qué? 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 Coño En todo caso Pues sería Luigi ¿No? Bueno, tenemos las tres Estrías Pero nos faltó el sello ¡Qué pena! Coño ¡Qué pene! Digo, ¿qué? ¡Qué pena! ¿No creen? ¿Hay jefe? Porque, pues, esto creo que Como tal no es castillo ¿Sí? ¡Oh, Luigi! Un, bueno, sí Luigi ¡Oh! ¿Cómo está, hermano? Y no, ya no se puede volver, ¿verdad? Maldita sea ¡Hala! Pun, pun, ¿no? ¡Ahora sí te voy a casar, estúpido! Bueno, allá tiene Churiken Y yo tengo El Boomer, ¿no? Bueno, en serio, pibe Bueno Y si es que Es que en serio Jefe es más fácil Nada más encuentran La que tiene estrella de color Y listo, ¿no? Por lo menos No sé Que fuera más difícil ¿No creen? Pun, pun Mira tú Ahí está La verdadera La verdadera Es easy Ileso Luigi number one ¡Uh! O sea, ¿qué sería? Mario number one Bueno, ya 100 segundos Aunque el tiempo ya me estaba sobrando Y bueno Pues ya Estamos Ya rompiendo esto, ¿no? A punto de acabar esta vaina Llevamos 15 minutos Todavía nos da tiempo para Otro nivel más Y 10 mil Nos faltó el señor Luigi Y hubiera sido perfecto esto Y bueno No haber muerto Estúpidamente una vez ¡Ojo! ¡Parezco Tortugo! Ah, Luigi Me caes muy bien, pibe Me cae muy bien Vean la serie de Luis Mansion, amigos ¡Perepem! Ey, escucha Y me sigue Ya casi 200 Creo que son como 300 O 240 estrellas Algo así, ¿no? Y bueno Se acaban de desbloquear Dos malditos niveles Espérenme Que Ok, ok Es que me está llegando cosas Al Discord, ¿no? Bueno Ok A ver Tenemos dos opciones El 5 Y el 4, ¿no? Un viaje son Este nivel era atroz Y este creo que no tanto A ver, ya Uno Sabe a qué se enfrenta, ¿no? Mundo Bowser 4 Un viaje sonado Ah A ver ¿Quién me ponen? Es que siempre sale la pitch Coño Ya parece que esto está patrocinado Por ella, gente Estos niveles de noche No me gustan Y aparte porque aquí Pues el camino no existe Bueno, existe Pero no Está en los imaginarios Chistes matemáticos Revivió ¡Ay! ¡Se vuelve a matar, pendejo! No me gusta que vienas ¡Te odio! Creo que si hacemos el ¡Oh! ¡El culazo! Y si hacemos el culazo Pues ya eso pasa, ¿no? ¡Ojo! Lápiz de colores Gente ¡Ay! ¡Escucho los colores, gente! ¡Estoy re loca! ¡Ay! La primera estrella Porque soy bien pro Soy bien prófuga Y bueno Muy bien, gente ¡Ah! ¡El culazo! ¡Oh! Me estoy confundiendo de nivel Bueno, pues mientras hagamos esto Todo va a salir bien ¿No? Bueno, no todo Pero Entiende, ¿no? No has cuidado Que te están persiguiendo Esto es un 8, ¿no? Mario Carrocho El Mario Carrocho Mario Mapocho ¡Pim! ¡Pum, pum, pum! ¡Pleón! ¡Pim, pim, pim! Uy, gente ¿Qué tengo que hacer aquí, weón? ¡Oh, boludo! No, me va a matar esa vaina ¡Ay! ¡Corre, pichi! ¡Ay, persigue! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Uy, no! Me voy a caer, gente Voy a caer ¡Ay, no! Casi me caigo Ya, espérame Ya pasamos el checkpoint, ¿verdad? Demonios, ¿eh? Bueno, pues otra Flor Boomer ¡Uy, no! Las balas del mal ¡Oh! Las balas del mal, gente Hacen el pupú Como en el Mario Bros. original, ¿no? ¡Uy, cuidado! ¡Ah, bueno! Bueno, acaba que explota Sacan una ¡Ay, no! Balas gato, gente Balas gato Espérame, ¿y esto? ¿Y esto? ¡Ay! Mamá huevo ¡Cuidado! ¡Oya! ¡Oya, oya! ¡Joder, qué mierda! No, qué mierda Estúpido, retardado Mongólico ¡Imbécil, imbécil, soqueteas ¡No, infeliz, malparido! ¡Uy, no! Cuidado, gente Cuidado, estoy indefensa ¡Ay! Cuidado ¡Tururururún! ¡Cuidado, Peach! ¡Ahí! ¡El culazo! ¡El culazo, gente! ¡El potazo! ¡El potasio! ¡Me cago en la lelche! ¡Lelche, ¿eh? A ver ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Uy, gente! Bueno, esto no parece tan difícil ¡Pum, pum, purup, pum! Ok, Peach Te solicito que no te mueras De ahora en adelante ¡Por favor! Que en serio Ya tenemos todo, ¿eh? Tenemos todo aquí Tenemos todo Así que no, no te mueras Por favor, Peach Me caes muy... Pues bien, ¿no? A ver ¡Ah, perfecto, eh! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¿Cómo tirar a la basura un poder? No, pibes En serio Es que ¿Quién diseñó esto? ¿Quién hizo esto? En serio ¡Ay! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ay! ¡Me quiero ir! ¡Joder! No, pero espera ¿Y esto? ¿Y esto, gente? Pues yo recordaba Que este nivel Era como que más ¡Puta madre! ¡Ocho mil! ¡Maldita sea! Tenía que haber un Pero, ¿verdad, Peach? Tenía que haber un error, ¿verdad? Mírate Bien pequeña Y Con problemas Coño Bueno, a ver ¡Ah! Tenemos una Bill Bala Una balita de mierda Y bueno ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡201 estrellas! ¿Están amigos? Y llevamos Exactamente 20 minutos grabando Se acaba de abrir Una casa extraña Y Una casa Una ghost house ¡Ay, Dios mío! Pues mira No salió tan mal Este video Como para No llevar meses Sin grabarlo Así que pues yo creo que Vamos a dejarlo hasta acá Para que siga saliendo todo bien Nos dan una Asustada O lo que sea Pero ¡Ah! Estoy bien pequeñita ¡Ah! ¡Ajira! ¡Ajira! ¡Ajira son normales! Y bueno Amigos Pues vamos a dejar hasta acá La parte 16 Si no me equivoco De Super Mario 3D World Para la Nintendo Wii U La próxima parte Que la número 17 Si no me equivoco Pues porque ya saben Que yo no sé contar Eh Pues la próxima parte Que la número 17 Probablemente Pues continuaremos Con el mundo Bowser A ver si lo acabamos No lo creo Pero yo creo que La parte 18 Es la El final tentativo ¿No? Porque pues ya saben Que los juegos de Mario Pues no se acaban Cuando dicen terminar ¿No? Así que bueno Espero que les haya gustado Que se la pasen muy bien Y pues de una vez Les deseo un feliz año nuevo ¿No? Porque no sé cómo se va a subir Este video Así que Feliz 2022 Prosperidad para todos Paz Amor Etcétera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!